No sé, a mi mejor empecé con la voz. Sí. Sí, no sé. No, yo no te lo he visto. Cuando dices mi nombre, vivir se vuelve más llévade. Otra vez, otra vez, otra vez. Porque era una cosa más larga. Sí. Cuando dices mi nombre, vivir se vuelve más llévade. Pero, yo no sé dónde. Pero, por ti espero. Y me cae un aguacero, que me inunda los barcos. Y me deja temblando. Pero, por ti espero. Yo soy un niño disfrazado, con capas de corteza madura. Buscando el camino, que no me aleje de tu lado. Pero, calvo de años. Un destino para manos. Nos queda mucho dolor por recorrer. Nos queda mucho dolor por recorrer. Yo solo quería ser uno de los bebés del rancho. Yo solo quería ser uno de los bebés del rancho de amor. Me aprietan, me ahorcan, me matan, despacio Recuerdos constantes de lo que nos siguen esperando Nos queda mucho dolor por retomar Nos queda mucho dolor por recorrer Nos queda mucho dolor por retomar Nos queda mucho dolor por retomar La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós!